Saludos mis niños, bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a conocer los meses del año, Moms of the Year. Así que espero que estén listos para comenzar. En el año hay 12 meses, vamos a ver cuál es el primero. Este es January, January, enero, el primer mes del año. El segundo es February, February, febrero. Aquí celebramos el amor y la amistad. El siguiente es marzo, en inglés se dice March, March. En este mes empiezan a salir las flores. Luego tenemos April, April, abril. En este vemos muchas flores muy coloridas. Este otro mes es mayo, en inglés se dice May, May. Acá celebramos a nuestras mamitas. Les sigue junio, June, June. En este mes celebramos a papá. Este otro mes es muy parecido al anterior, es julio. En inglés se dice July, July. Aquí celebramos la independencia de nuestro país. Luego tenemos agosto, August, August. Acá tenemos nuestras vacaciones y es un mes de mucha lluvia. Este otro es septiembre, septiembre, septiembre. Aquí es donde regresamos a la escuela. Les sigue octubre, october, october. Acá comienza el otoño en algunos países y se celebra Halloween. Les sigue noviembre, november, november. En este mes se celebra acción de gracias, Thanksgiving. Y el último mes del año y el más esperado por todos es diciembre. December, December. El mes de nacimiento de nuestro niño Dios y de compartir en familia. Y estos son los doce meses del año, mis niños. Ahora vamos a nuestro review. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Y ahora para practicar lo aprendido el día de hoy, lo harán como siempre con la actividad que realizarán en casita. Y bien, mis niños, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Será hasta la próxima. Bye, bye.